Más buenas noticias para América. A falta de hacerlo oficial, América acordó comprar el pase de Franco Leis, Papitas Leis, quien recordemos que se le terminaba el contrato con América ahora en diciembre del 2023. América y el representante del jugador extendieron el contrato de Franco Leis hasta diciembre del 2026. Su representante llegará los próximos días a Cali para hacer oficial la firma del nuevo contrato. Y bueno, esto es una muy buena adquisición por parte de América porque Franco Leis se ha convertido en un jugador muy importante para la mecha es un jugador que te da equilibrio en el medio campo, es el directo responsable de quitar balones y entregárselo a los creativos. Y no es un secreto que el man es un guerrero en la cancha y no le ahorra una gota de sudor a su cuerpo. Así que esta renovación es muy importante para América. En otra información, Tulio Gómez dice en diálogos con Marino Millán que a América es posible que llegue un defensa central de apellido Murillo. Esperemos a ver de quién se trata. Es posible que llegue a Murillo, es posible, pero no le puedo adelantar nada. Uno de los dos podría ser, ¿no? Sí, señor. Ambos son agentes libres, creo. Sí, pero también hay que negociar con ellos porque cuando se agente libre le faltan nada para el club, para ellos. No, 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 no